Yo estuve el 7 de diciembre porque me llamó el general Bobbio. O sea, ¿él lo hace pasar al Ministerio de Defensa? Pero por supuesto. Ah, perfecto. Yo llego al piso 12. En una impactante declaración, se han revelado detalles sobre el intento de golpe de Estado y posibles irregularidades en el Ministerio de Defensa durante los últimos días del gobierno de Pedro Castillo. Según testimonios, altos funcionarios habrían estado involucrados en conversaciones y maniobras previas al intento de golpe. Uno de los nombres clave fue el del general Chávez Cresta, quien luego fuese ministro de Dina Boluarte. Veamos. Otro de los nombres clave en esta trama es el de Betsy Chávez, quien presuntamente habría estado preguntando insistentemente a oficiales del Ejército y la policía sobre su lealtad a Castillo en los días previos al levantamiento. Este tipo de interrogantes, según fuentes, habría generado sospechas entre los miembros de las Fuerzas Armadas, sembrando dudas sobre las intenciones del gobierno. ¿Cómo es posible que Dina Boluarte desapareciera semanas antes, que todo el mundo decía que se estaba preparando, no sabemos para qué? ¿Cómo es posible que Betsy Chávez se encerrara en el CAN? ¿Para qué se encerraba y para qué preguntaba en el CAN si los coroneles estaban o no, si los policías, perdón, los policías no, si los generales, si el Ejército peruano estaba sí o no con Castillo? ¿Por qué todos, varios oficiales me han contado que días antes del golpe Betsy Chávez R con R preguntaba eso? ¿Por qué? Usted es un hombre de inteligencia. Pregunto, ¿a quién le preguntaba? A los coroneles, a los generales. ¿A qué coroneles y generales? Ah, bueno, yo no le puedo. ¿Qué quiere que vaya a mis fuentes? Yo tampoco te puedo, puedes. A ver, nuevamente te digo, yo llego el día 5, juramento a las 5 o 6 de la tarde, me voy al despacho, veo una serie de regularidades en el mismo ministerio. ¿En compras, en...? En todo. Ya, o sea, usted ve que se están pelando la plata. Para decirte algo simple, el ministerio tenía 79 carros. Yo considero que un ministerio que no tiene otra cosa, pues debe tener máximo 10 carros, 15 carros. ¿79 carros? Sí, así es. ¿Todos adscritos al ministro? Sí, no, al ministro, a mí están adscritos 17, en lo personal. ¿17 carros? ¿Para qué tanto? Eso es, pues, ¿para qué tanto? Que era, Dios mío. No tengo 17 asientos para sentarme, ¿no? Entonces, bueno, yo soy claro, ¿ya? ¿Y siguen los 17 carros? No lo sé, no sigo yo eso. Yo enseño... O sea, era una coladera de plata del Ministerio de Defensa. Y estoy seguro que todos los demás ministerios y siguen actualmente así. ¿Robando? Sí. Y eso había que cambiarlo. ¿Con un golpe? No, con un golpe. ¿Con qué? Yo era ministro, había que votar a la gente... Ya, pero usted era ministro y llama a Chávez Cresta y lo mete en su oficina. Espérate, llamo a Chávez Cresta. A ver, Chávez Cresta va porque es alguien que hace gestión. Al margen, no sé de sus cosas morales, personales, no lo sé, pero es alguien que gestiona. O sea, ¿usted cree que él es un buen gestor? Un buen gestor. Ok. ¿Por eso lo llama? Claro. ¿Para que lo ayude? No, en el CAEN, específicamente en el CAEN. O sea, ¿usted le ofrece el CAEN? Le ofrezco la posibilidad de que el CAEN lo haga un doctorado o maestría normal, como una universidad. Ya, entonces eso que contamos es verdad, porque nosotros lo hemos contado en este programa que aparentemente usted le había ofrecido el CAEN. Sí. ¿Correcto? ¿Es conforme? Sí, correcto. Ya, ¿y él va? Si ser inteligente... ¿Sabes que está bien vivo, ah? Ah, yo no lo sé, a ojo. Ah, yo sí lo sé. Ah, yo sí no lo sé. Y a ver, ¿cómo lee usted que estuvo en el golpe de Estado en el piso 12 y luego aparece como ministro de Defensa de Dina Boluarte? ¿Qué es eso, viveza o qué es? No lo sé, no me atrevo, no soy tan audaz como para atrever a decirme que estaba o no... ¿No le parece raro, General Robbio, que usted lo llame y que luego aparezca como ministro de Defensa? Me parece raro, pero no me atrevería a decir que él estaba complotando. De hecho, no ha hecho nada para complotar. Él ha ido, ha conversado con Miguel Caen, me dijo voy a pensarlo y nada más. Ok.